No, 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 hemos agarrado un spider, y es una hembra, this one de here, this open, this hembra, es como se dice, niña, niña, una grove, this is grove, yeah, the baby is here, vea, pero, yeah, no se, ok, yes, mira, 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 agarrar el video, ya de retun for a while, ya, pulsamos para atrás y elija, oh, he's going to return it again when he's done with the video, oh, that's cool though. Bien, pues hay como lo ve. He shares with everybody to share. Jajaja.